Acompañar, para ver cómo se escucha, acompañado de televisión y que me quedan, dice Hoy se acercó las chicas sin plato, pero acompañado abierto Ahora con placer, por favor, si están de nuevo, vengan a ver si hay una oportunidad de ver A mí me salió el micrófono de mi madre, yo no me lo he dicho, yo no me lo he dicho De nada de eso, ¿y qué les desea hacer el micrófono? A mí me va a hacer tu oportunidad por acá, una vez que hay 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 una vez Hay una vez que 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 hay que hay una vez 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 que hay A tus ojos para resolver, a mí se desahorra No resuelvan los colores, no resuelvan los colores Y no los para decir que me voy a morir A tus ojos para poder, a tus ojos para poder Resaltamos el foco, en la del poder Como la de tu mamá Se me conmigo Y la ciudad Es que me lo de No 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 me lo de ¡Hasta en el mundo!